2 3 4 5 6 6 7 8 8 7 9 10 10 11 Tic-toc. Bueno, bueno. Las dos, no, sí. Tú eres en abril, ¿no? Tú eres el 26 de abril del 2000. ¡23! Y tú eres... Muy cerca, muy cerca. ¿December? Sí. ¿Nueve? ¡Sí! ¡Wow! Al segundo intento, bien.